Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el video de hoy les traigo información acerca del grupo de espíritus de la temporada de destrucción que estará disponible desde hoy hasta el 29 de septiembre. En esta guía les voy a enseñar dónde están ubicados, sus precios y los artículos de cada espíritu. Así que si quieres saber más, quédate viendo este video. Si tienes el hogar antiguo como forma predeterminada, debes acercarte a este cristal para que te pueda teletransportar al vacío. O de lo contrario, si la aldea viaria es tu hogar predeterminado, debes dirigirte al taller de ventas y de ahí teletransportarte a través del cristal hacia el vacío. Estando acá encontrarás cuatro espíritus y podrás comprar los artículos a gusto. Un placer hubo más o menos, que la juventud se descarga periódica. Un placer hubo más, ¿dónde estárees? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo, chiquillos. Eso ha sido todo en el video de hoy. En total a gastar son 847 velas. Espero que hayan podido recaudar lo suficiente de velas o de lo contrario compren solamente los artículos que le interesen. Cuídense y nos vemos en otro contenido total.